HCH felicita a los cumpleañeros de este día. Hoy es un día muy especial ya que se encuentra de cumpleaños la profesora Lourdes Zelaya. De parte de sus hijos y nietos le queremos desear un feliz cumpleaños. Que Dios la bendiga y le dé muchos años más. Feliz cumpleaños le deseamos a Belkis Durán de parte de su esposo, su hija y su madre. Le deseamos que la pase muy bien y que siga cumpliendo muchos años más de vida. Samir Martínez queremos desearte muchas felicidades el día de hoy en tu cumpleaños. De parte de tus padres hermanos que te queremos mucho. Felicitamos a la hermosa Naomi. Te deseamos que Dios derrame muchas bendiciones en tu vida. Te deseamos lo mejor en este día tan especial. Te felicitamos con mucho amor de parte de tus abuelos. Junto con tus familiares, toda la familia Ordoñez Rodríguez. Te queremos mucho. Le deseamos un feliz cumpleaños hasta la balsa San Esteban Olancho a Marjorie Abigail Godoy Antunes. Deseándole lo mejor en este día tan hermoso para ella de su cumpleaños, ya que celebra cinco añitos. Esperamos que la pases de lo mejor de parte de toda tu familia, en especial de tu abuela Bertilia Fuentes Zelaya, de tus tíos, tías y primos. Queremos felicitar a Daniel Valladares el día de hoy, viernes 2 de diciembre, por estar de cumpleaños. Lo felicitamos de parte de toda su familia y amigos. Tus padres y su hermanita queremos saludar al príncipe de la casa, Osman David Cruz. Te deseamos que Dios te bendiga y te dé muchos años más de vida. Bendiciones. En este día tan especial saludamos a la esposa, hija, madre y tía, Miladis Mendoza Elvir, por estar celebrando su natalicio el día de hoy. Te deseamos que Dios te bendiga de parte de tu esposo, Alex Ortiz, de su madre Sonia, de sus hermanas, hijos y sobrinos. La saludamos con mucho amor. Que Dios te bendiga. Mila, te queremos. Muchas felicidades a la princesa de la casa, Sugei y Alexandra Velázquez, por estar celebrando 5 años. Te deseamos que Dios te bendiga. Te queremos mucho de parte de tu hermano, tus abuelos, tíos y primos, hasta San José de la Vega. Que Dios te bendiga y te dé muchos años más. Felicidades, muñeca hermosa. Muchas felicidades. Le deseamos a Mercy, Heidi Velázquez, hasta la colonia San José de la Vega, de parte de sus padres, hermanos, hijos y su esposo. Le deseamos que Dios le conceda muchos años más de vida, llenos de salud y bendiciones. Te deseamos, Mercy, muchas felicidades. A todos los cumpleañeros de este día, HCH les desea un feliz cumpleaños.